Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos nosotros con nuestra cámara informativa desde el sitio Cabo de Lampa, de la parroquia La Cuca. Estamos siempre con la información, por eso somos Arena TV. Oiga, por acá buscándolo a Don Franco Merecí, que anda en áreas verdes, pero lo encontramos macheteando. ¡Qué bueno, no! ¡Qué bueno estar con los amigos de áreas verdes también, limpiando este sector! Don Franco, un ratito para que nos deje un alto al machete y deje quietecito al monte. Oiga Don Franco, usted por estos sectores rurales, ¿cómo está? Somos Arena TV. Buenos días Don Manuel, en primer lugar por agradecer a Dios por darnos vida y salud. En segundo lugar a la prensa, que nos visita por todos los lugares de arenillas, recintos y parroquias que tenemos en nuestro cantón. Ya no quedan áreas verdes, todo desde el monte se va yendo abajo. Casi lo tenemos ya, lo estamos tratando de combatir todo. Pero nos falta un poquito, pero yo creo que hasta el fin de año ya lo tenemos todo. Esta área de lo que es Cabo de Lampo es muy grande, ¿no? Tremendo, que es espacio verde, pero ha estado un poquito abandonado. Pero ahorita, con la llegada de Franco Merecí, parece que se está cumpliendo la misión. Bueno, Franco, lo felicitamos y lo dejamos para que siga macheteando hoy, porque falta bastante monte. Acá está el presidente del GAP, parroquial de la Cuca, Don Sucre Ceballo, también vocal. Qué bien, ¿no? Qué bien, porque estos sectores le tienen bastante aprecio a Franco Merecí. Vamos a dialogar con Carlitos Chuchingo. Carlitos, buenos días, ¿cómo está? Estamos acá con nuestra cámara, siempre informando de su parroquia, la Cuca. Así es, bueno, muchas gracias, Don Manuelito. Agradecerle también por la entrevista. Bueno, aquí sí, con los compañeros en coordinación con el GAP municipal de Arenillas. Y bueno, agradecer y felicitar también al señor alcalde por tener personal tan eficiente que dan aquí la ayuda necesaria en lo que es las áreas verdes, la limpieza. Justamente con el compañero Franco Merecí se ha venido coordinando, no solo aquí, sino en algunos sectores. Justamente ahora están en tres sectores diferentes con el personal que lo dirige, el compañero Merecí. Sí, bueno, y esperando y que la comunidad también aportan también aquí para que vengan personal también en coordinación con los sectores, igual con la Junta Parroquial. Y estamos trabajando en conjunto y gracias a eso se está viendo lo que usted está aquí realizando. Aquí en Cabo de Lampa, a ver si nos llama un ratito Sucre Ceballo, que es vocal también, un gran deportista. ¿Cómo está Sucre? Esta jarilla verde desde Cabo de Lampa en la parroquia, la Cuca, es muy bueno despejar todo. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. En realidad que sí yo, de felicitar a las personas que, en este caso, el departamento que está encargado de las áreas verdes. Como vemos, esto tiene años que no se le ha dado el mantenimiento. Y hoy, gracias a la administración del ingeniero Edwin y con el personal que tiene en este departamento, pues está haciendo un excelente trabajo. Se coordina y estamos viendo los resultados. Y más que todo, la gente se siente satisfecha de ver cómo se está trabajando en esto, que es muy importante porque levanta la autoestima de la gente, de sus habitantes. Y ellos pueden entender que se les da el valor realmente que ellos necesitan. Son lugares que prácticamente han estado olvidados por muchos años, como digo, vuelvo y repito. Pero gracias a Dios, hoy hay una nueva administración junto a Carlos Chuchingo, a los vocales. Se está haciendo un trabajo para que esto quede excelente y quede limpio. Y se pueda disfrutar también de una mejor imagen en todos los lugares de la parroquia, la Cuca. Así es. Bueno, le agradecemos a nuestro amigo vocal de la Junta Parroquial de la Cuca, don Sucre Ceballos. Nosotros somos Arena TV, desde el sitio Cabo de Lampa, de la parroquia de la Cuca, Cantón Arenías, con Manuel Aguilar Gómez, siempre en la información. Y Cristian Quesada, haciendo las tomas de esta limpieza de áreas verdes en este sector rural de nuestro Arenías, querido.